Música Llevo una treta, una treta de cama y caracol Nunca me daño, así es mi ambición Aunque yo nunca puedo rir en la montaña Y nunca había corrido jamás al maratón Son buenas cuestas, te pido en buena plaza Me dicen las muchachas, ¿cuántas debes pasar? Te he dado mal, cuando voy en la comida Y por ahí me hizo el vino, soy bueno pa' vagar Si nunca corro en la montaña Si nunca corro en maratón Nunca absenay por la zona Nunca... Nunca Furusky Si nunca corro en la montaña Si nunca corro en maratón Nunca absenay por la zona Nunca va se angusto Ese menudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!